¡Aplausos! Gracias Juan Buenas noches para todos la verdad que gracias por venir a este lanzamiento de la camiseta, gracias por ver mucha gente conocida la mayoría son todos amigos los veo todos los días me pone muy muy contento que la gente esté feliz que estemos unidos porque siempre digo que el hincha del millonario es lo más grande que hay en Colombia porque es la pasión, el fervor, siempre están en todos lados y para mi es un orgullo, yo que soy extranjero pero me siento, no colombiano sino me siento orgullo porque defiendo a Bogotá y quiero mucho a Bogotá es la ciudad que amo, que creo que siempre todos los días mucha gente que el trancón, que la lluvia que el frío, pero todos vivimos en Bogotá tenemos trabajo, tenemos salud porque esta es la mejor ciudad del país, lejos lejos, sin ninguna duda y este es el mejor equipo de Colombia por la hinchada, por la pasión y yo soy un agradecido y esta camiseta la hice para ustedes para los hinchas, para los hinchas que tanto me quieren porque hay muchos pibes jóvenes que no me vieron jugar y sin embargo los encuentros en la calle todos los días me saludan y me dicen profe, genio, ídolo y no me vieron jugar pero ellos lo hacen porque porque su papá le contó la historia nuestra le contó la historia o los abuelos le contó así que muy agradecido agradecido a todos mis compañeros también que están hoy como Pájaro Juárez que es mi mejor amigo, un ídolo también quiero agradecer también a a Mateo, a Mateo Ramírez al amigo de John Mario de John Mario John Mario siempre tenía una anécdota con John Mario cuando empezó a jugar y nosotros estábamos en primera y un día entrenando allá a la finca a la 2.25 me tiró un túnel y yo lo repitié y después pero eso fue lo que después le dije hacer lo que sentí y con John Mario teníamos una relación buena él siempre me decía nene y la verdad que a mí me pone muy contento que Mateo pueda estar acá porque John Mario es un ídolo de la hinchada azul sin ninguna duda entonces le cambiamos mucho a John Mario pero sé que desde allá arriba lo está acompañando y debe estar besando a Posillo Díaz también que está conmigo a Posillo también que fuimos compañeros empezamos a Don Arturo 5 también bueno faltaron hoy algunos tendrían que venir Bono y Mosquera no alcanzó a llegar El Gato Pérez Hugo Galeano Freddy León no pudieron venir Don Arturo Segovia un histórico también que lamentablemente anda un poco de victor de salud pero son gente que que uno quiere que son hinchas de millonarios que eso es lo que más quiero yo por eso siempre peleo y peleo y peleo contra los dirigentes actuales porque quiero que Millonario sea campeón quiero que Millonario sea siga siendo el más grande pero con títulos no queremos torneo bueno si no queremos campeonato los hinchas tienen campeonato y a nosotros nos educaron así queremos ser campeón siempre queremos ser campeón queremos ser los mejores pero lo mejor es por ustedes por ustedes mismos que siempre están ahí agradecer también a mi esposa María que siempre me ha que me aguanta siempre que ustedes que me aguanta que me aguanta a mi garabla a mi gran amigo Lucho Céspede venga Luchito venga venga Lucho venga Lucho a su esposa Luz a su hija Vale a su mamá la verdad que son amigos que uno los tiene siempre las buenas las malas que siempre están agarrados así que bueno agradecer a todos porque la verdad que yo la paso bien con ustedes los hinchas me me quieren yo los quiero mucho disfruto de ustedes la verdad que estar acá hoy es un día tan tan malo que llovió que llovió todo el día pero ustedes están ahí firme así que agradecer agradecer por comprar la camiseta porque la mayoría todos han comprado la camiseta y el que no la compró no pasa nada porque no pasa nada yo no no vendo una camiseta para ser millonario yo compro una camiseta para que ustedes la disfruten a mi yo no hago esto por el tema económico si vienen no pasa nada y si no vienen no pasa nada simplemente quiero que estén unidos que es lo que yo siento y quiero que la hinchada estés unida por eso yo a veces peleaba yo tengo una anécdota muy muy grande con los comandos con la UREC que estaban un poco divididas desde el 2007 acá está Chiqui Blani está Jorge Moneda los quiero a los dos por eso nunca quiero que peguen porque es un solo sentimiento un solo color y me acuerdo que cuando yo agarré Millonario que Millonario iba a desaparecer los unía a todos los unís a los unía a todos y le dije no quiero más la bandera del PP no quiero que insulten a los dirigentes no quiero que insulten a los jugadores quiero que lo que seamos bien unidos y estoy seguro que vamos a sacar este equipo adelante se unieron y yo no soy mandada que no soy nada simplemente le conté a todos los hinchas a los jugadores que eran millonarios que teníamos el mejor presidente de la historia que es don Alfonso Oceño que teníamos los mejores jugadores que al que hoy que teníamos los mejores siete millonarios que estuvo los mejores y vos fíjate que en tres días fuimos fuimos a Medellín y le ganamos nacional los matamos ya los matamos y los eliminamos entonces eso eso es lo que yo quiero que el hinchas sepa donde está jugando a veces los jugadores vienen a Bogotá y no saben donde vienen acá es la capital acá está toda la crema como se dice a la noche la parándula acá hay que cuidarse por eso Bogotá no es fácil Bogotá no es para cualquiera es para la ciudad la capital y hay que hacerla respetar y hay que hacerla respetar y hay que hacer respetar todo el tiempo así que gracias a todos los quiero mucho felicidades para todos los siguen disfrutando esta lucha bueno el propio pero no se vaya el propio no se vaya no se vaya no se vaya vamos a invitar a Lucita venga Lucho ahora que te regalas una palabra aparte de ser el gran amigo del profesor de Marecuerto es un hombre que con su empresa también nos sacó hasta el gran crecimiento pero aparte de eso de ser una persona joven talentosa y tiene la pasión por millonarios tiene la vela azul la sangre azul y todo eso nos encanta nos encanta muy bien vamos a invitar también con su nombre el fraco Rovallo el fraco Rovallo el fraco Rovallo el fraco Rovallo mi gran amigo mi gran jugador en la suamericana la rompió en el 2007 la rompió en la suamericana y la rompió en la suamericana la rompió en la suamericana y la rompió en la suamericana el fraco Rovallo Ya no he visto un mejor arte grande posible, ¿no lo he visto? ¡Lucho! Muy bien, Luchito, gracias por este evento, gracias por todo Lucho Y regalos unas palabras para toda la gente que hoy está compartiendo con nosotros No, solo palabras de agradecimiento Primero a la gran persona que es el propio Mario Alegre Todos sabemos lo grande, que fue en millonarios Todos los títulos que nos dio, lo que demostró como jugador Y la verdad como persona es un grande Acá todos sabemos lo grande que es Lo que lo conocemos a poco sabemos el gran corazón que tiene Solo quiero agradecer a todas las personas que están acá presentes Por la compañía, por la acogida ante este llamado de lanzamiento a la camiseta Del propio Mario Alegre Porque es una persona que se lo merece Un jugador que ha demostrado para millonarios Lo que es saber jugar al fútbol Y muchos jugadores en esta época Le hace falta la verdadera que le pone Mario Alegre Que le ponía Mario Alegre Es una persona que le agradecemos mucho Los hinchas de millonarios del corazón Y el fútbol como tal Gracias Gracias Luchino Muchas gracias aquí Bueno, aquí está representada el patrimonio futbolístico y deportivo Quiero antes de que le regalen un saludo a cada uno de ellos Quiero que le entreguemos desde Mario hasta Lucho El aplauso más fuerte de la noche de hoy Quiero que el profe Posadito Nunca en mi vida no hizo una obra de Arte Posito Vamos a ver Y lo digo gracias porque soy vida El Posidito, Mateo, Rafita y el Pajaro A que nos regalen un saludo y una pequeña anécdota De todo lo que ha pasado con la camiseta de millones Gracias Iván, gracias a todos por venir Lo único que quiero decir es Unas palabras de agradecimiento a Mario Porque a mi me toco de gustar con mano Ustedes no saben hasta el mundial que me han hecho Me sirvió muchísimo porque Mario era el hombre que manejaba el equipo en ese momento Dentro de la cancha Y cuando uno se desordenaba Ustedes ya lo conocen Entonces, imagínense Pero al final Tuve la fortuna De que cuando él se fue Yo le dé la camiseta a él Y yo jugué muchos años con los números 5 Bueno, pues sí Un abrazo, pues sí Grande, pues sí Bueno, Mateo, ven ya, Mateo Mateo, eh No hay dos más Historia Personalidad Matamos a Mateo, a ver ¿No más? Eso, ¿no va a decir? ¡No hay dos, no hay dos 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 No hay dos, no hay dos Y vamos acá, el de Chavo Lulorrija A mentir a esa camiseta Como decía, también En tu invitación Bueno, buenas noches a todos Y me voy a agradecerle a Mario por la invitación Y a todos por el cánimo Que yo siempre digo Le demostraron a mi papá Y el que le estaba mal Y también a diario Porque casi que hablaban a diario Entonces, pues nada Solo tengo palabras de agradecimiento Y amor para la hinchada Para millonarios Para Mario Para el pago Para Rafa Para Pocillo Y nada Muchas gracias por ese amor Y ese cariño Gracias por acompañar Abre la pita Abre Rafa Abre Rafa Él me pidió Abre Rafa Abre Rafa Abre Rafa Abre Rafa ¿Cómo es? Abre Rafa 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 Primero una noche para todos Al propio Mario De agradecimiento Obviamente Y a todos por venir Acompañarlo Acá la figura Esa es la casa En que tenemos que A consentir siempre Estoy muy agradecido Haberlo tenido Como entrenador Porque Creo que Fue un momento En el que nos enseñó Ese sentido De pertenencia Por la institución Desde que llegó Desde ese momento En el partido Internacional Siempre me preguntan Que qué nos dijo O qué nos enseñó Y la charla Que él nos dijo Fue solo eso Ese sentido De pertenencia Y saber que No es Un tema Técnico Táctico Sino es inventar Al rival Que todos le queremos A alguien Como hinchas de millonarios Y que Lo que importaba Era salir A no perder Que no importaba Si jugábamos bien Que teníamos que Pasar por encima Y eso Lo que nos dejó Él siempre Ese legado Como director técnico Como amigo Del sentido De pertenencia Por esta institución Del amor Que le debemos tener A millonarios Y obviamente De que Por encima de todo El no dejar De correr La cancha De dejarlo De entregar Por esta camiseta Lo más importante Como lo hizo él Como ese ejemplo Que nos dejó Y fue un Tiempo Espectacular De trabajo Con él Como dice El pocillo Con Muteaditas Ahí de ese Encuentro Con abrazos Cariñitos Que le da a uno Como entrenador Pero con ese Ese amor Que siente Esa pasión Eso es algo Que lo caracteriza Él siempre Con millonarios Con millonarios Y es Que él Por encima de todo Vea millonarios Con mucha pasión Y siempre vive Con pasión Sea en la cancha O fuera Es como si Siguiera siendo En la cancha En el tema En el tema En el tema del club Entonces Eso es Un agradecimiento Y muchas gracias Por todo Gracias Gracias El pájaro Hacer fin ¿Verdad? ¿Cierto? 24 horas antes Esa era una fiesta En piquete El fútbol Una fiesta Este hombre Se intervó Entonces Es un honor Me quito el sombrero Lo quiero Lo valoro Y quiera Colombia Se quedó aquí Y es un hombre Que le sigue aportando Al fútbol El fútbol El fútbol Pájaro Bienvenido Bueno Lo primero Agradecer a todos Ustedes Por el apoyo Por el aprecio Demostrado Hacia mayo Cuando llegaba Uno tenía Yo particularmente Tenía sentimiento De encontrarlo ¿No? Porque Ver la camiseta La camiseta De mayo Lo lleva uno A la historia Que vivió Millonarios Son muy pocos Son muy pocos Lo que están En la historia De un millonario Son muy pocos Lo que están En el afecto Del hincha De un millonario Entonces Primero Es el agradecimiento Que tenemos Nosotros Los ex jugadores De fútbol Por el hincha Del millonario Que nos lleva Siempre En su corazón El hincha Es así El hincha Fiel Es pasional Y el hincha Del millonario Todavía es más Lo que lo hace Al club Más grande De Colombia El sentimiento Cuando veía La camiseta Uno viajaba En el pasado Todas las vivencias Que tuvimos Con Mario A nivel profesional Y después Y después Como persona Tenemos una gran Amistad Desde que empezamos A jugar Juntos En el funcionario Yo la veo La Laurita Ahí Sentada Y todavía Me acuerdo Cuando era Cuando era La bebé Y él se volvía Loco Y decía Que no se iba a pasar Y todo lo demás Y bueno Y uno se acuerda De Bubi Cuando fue Cuando recién Nació Porque también Bubi Más allá De que es El hijo De Mario Es un apasionado Y un apasionado De millonario Entonces Todo eso Recuerdo Viene En la memoria Y la mitad Ahora En los futbolísticos Ya sabemos Sobre todo Los que son Más viejos Digamos Todo lo que fue Mario Dentro de un campo De juego Y así como Él en el campo De juego Es en su vida Eso es Mario Apasionado Explosivo Reacciona Va manejando El carro Y lo quitan Y es capaz De bajarse a pelear Porque lo siente así Y lo vive así Y es su vida Eso lo transmitió Él en millonarios Yo creo Que El otro día Que fuimos con Mario Al museo De uno de los muchachos De De Leo Tiene una camiseta Tiene una camiseta Del millonario Del año 1944 46 Pirri ¿No? La de Pirri Es Y resulta que Pirri Pirri Una camiseta De 1946 46 Entonces Veía uno En el número 6 Y decía Bueno Esto es la historia Y hoy Y hoy vemos La camiseta De Mario Con su número 5 Y es la historia Entonces Eso lo hace Más grande a Mario Como persona Como profesional Y como mi gran amigo Agradecerte nuevamente Agradecerte Mario Por la invitación Que me hiciste Realmente Realmente Me siento orgulloso Porque Hoy puedo decir Que la número 5 Es la de Mario Siempre lo tuve Hace El agradecimiento El reconocimiento Porque Yo también Lo padecí en la cancha Nos puteábamos Nos reputeábamos Pero dábamos Una vuelta olímpica Esa era la misma presión Entonces La pasión Que él vivió En la cancha La tiene hoy La sigue teniendo Y Dios quiera Que la tenga siempre Siempre, siempre Por ahí Una cosita Para acotar Cuando el pocillo Empezó a jugar Era de terror Es más Los alambrados Se inventaron Cuando el pocillo Empezó a jugar Porque Cuando no había ramblado Él seguía corriendo En el campino Teníamos que sacarle Del parqueadero En medio del partido Pero 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 Mateo En Mateo Digamos Lo que decía Mario Es cierto Mateo Cuando jugaba Con las diluciones menores Cuando iban a jugar Con la profesional Si me disculpa la expresión El hijo de punta Siempre Nos tiraba un túnel Siempre Lo cagábamos a patada Lo cagábamos a patada Pero La personalidad Que tenía John Mario Era que Te tiraba un túnel Lo cagábamos a patada Y te volvía a tirar el túnel Entonces El premio De John Mario Lamentablemente No lo tenemos Es Que está en la historia De este millonero Y lo Lo de Rafa Lo de Rafa ¿Otra botella? Y lo de Rafa Bueno Primero El agradecimiento Por acompañarnos Todos sabemos Y todos conocemos Lo que Rafa Entregó Por millonario Realmente Uno 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 se siente orgulloso De poder tenerlo Hoy acá De compartir Y siempre compartimos Y esperemos Que Que bueno Esto se siga Se siga Repitiendo Nuevamente Agradecerte A todos ustedes Todos ustedes Por Por la compañera Mario Y agradecerte a Mario Que Que nos invitó Y De acá en más Como hicimos En algunos videos De publicidad Para saludarlo Es así Gracias 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 Yo quiero Quiero también Invitar a una persona Que para mí Es muy importante Por todo lo que me ayudó En este evento Porque lo conozco Hace años Jorjito Camonera Es un Un ativo Un ativo